¿Qué hay ahí atrás? A ver, vamos a la Plaza de Mayo. Hay una ciudad, la de Buenos Aires. Gracias a las luces la podemos ver un poquito. Las nubes han bajado sobre la ciudad de Buenos Aires. Y lo tenemos a Dani Rogiano para que nos explique cuál es el fenómeno, Dani. ¿Qué tal, Rodi y Cristina? Bueno, el fenómeno se llama técnicamente niebla por abracción. Vos fijate que todas las zonas que están más cerquita del río Estata son las que tienen la visibilidad más cerrada. ¿Qué quiero decir con esto? Que la niebla justamente viene del río de la Plata. Que viene por el viento del este que está soplando desde el río de la Plata hacia dentro de la ciudad. Y que también viene porque aire más frío está entrando desde el río de la Plata a una ciudad que hoy tuvo 23 grados. Que tuvo aire caliente, que tuvo un ambiente caliente. Entonces es por eso que se está generando esta niebla. Que viene de arrastre desde el río de la Plata hacia adentro. Que es muy distinta a la niebla de la mañana. La niebla de la mañana viene por el frío. Esta viene por el contacto también de una superficie fría con caliente. Pero en este caso entrando desde el río de la Plata hacia adentro.